Aprendiz de paloma Si quieres ser libre, si realmente quieres volar Soñador, volarás Volarás, soñador, volarás Volarás a tus sueños y verás Volarás, soñador, volarás Puedes ir a donde quieras, pues tu mente es tu frontera Aprendiz de paloma Volarás, volarás Volarás, soñador, volarás Volarás, volarás Pescador de mañanas y de estrellas Deja la tristeza en su lugar Abre tu mirada al universo Si quieres ser libre, si realmente quieres volar Soñador, volarás Volarás, soñador, volarás Volarás, volarás Volarás, soñador, volarás Puedes ir a donde quieras, pues tu mente es tu frontera Aprendiz de paloma Volarás, soñador, volarás Volarás, soñador, volarás Volarás, soñador, volarás Puedes ir a donde quieras, pues tu mente es tu frontera Aprendiz de paloma Volarás, soñador, volarás Volarás, soñador, volarás Gracias por ver el video.